Nosotros Uri Veloso, representante de la comunidad judía acá en la provincia. Bienvenido Uri, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? La verdad que sí, bastante preocupado con esto, con lo que está aconteciendo, no solo a nivel internacional, sino también acá a nivel país, nuestra provincia. La verdad que no son tiempos fáciles. Así es. Bueno, es una noticia que en este contexto la región se pone en alerta de lo que está ocurriendo. Bueno, totalmente. Nosotros como argentinos tenemos experiencia. Hace 30 años lo sufrimos en carne propia. Sabemos lo que es el terrorismo internacional. Cuando golpea, cuando golpea duro, como nos tocó a nosotros en dos oportunidades. Sabemos que su objetivo es llevarse la mayor cantidad de víctimas con algo que los argentinos no estábamos acostumbrados y que lamentablemente nos lastimó y nos lastimó feo. Y que, como siempre recordamos todos los años, no es fácil después buscar a los responsables cuando se empieza a ver que fue todo programado y bien definido, que tiene su pata internacional, que también tiene su pata acá en nuestro país. Y entonces, bueno, la verdad que siempre recalcamos mucho lo importante de anticiparnos a todos estos hechos de que la seguridad es importantísimo, de que la comunidad judía acá en la Argentina tiene una presencia muy importante, no solo en Buenos Aires, sino en todas las provincias. Y que estamos muy alertas y muy preocupados porque sabemos que el problema este en Medio Oriente trajo consigo un nivel de antisemitismo muy grande. Sube mucho el nivel de antisemitismo a nivel mundial, con manifestaciones de todo tipo. Y que justamente lo que hacemos es trabajar para que eso no suceda, y menos en países como el nuestro, con lo que comenté, con lo que son nuestros antecedentes, con una comunidad tan activa y con tan buena convivencia con los distintos credos. Lo mencionabas, a lo que pasa a nivel mundial, y hace semanas nada más estábamos informando lo que estaba ocurriendo en Francia, de estas pintadas en los edificios, identificando a cada lugar. Eso también genera preocupación. Solamente se escuchó que esto se estaba pasando en Francia, ¿verdad? Sí, se escuchó lo de Francia, pero también hay casos en distintos lugares de Europa. Sabemos que Europa está bastante complicado, y también se ha visto un caso en la ciudad de Buenos Aires, con una pintada de una esvástica, marcando la casa de una familia judía. Pero no más que eso, fue justamente... Obviamente haciendo alusión a lo que fue en la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde se identificaba la casa de los judíos para atacar, para lastimar, para golpear, y trayendo lo peor del pasado. Y obviamente trae muchísima preocupación, porque si hay algo que yo creo que nosotros tenemos que demostrar, es que aprendimos del pasado para que nunca más se vuelva a repetir. En este momento se dio a conocer también la última información de que Argentina se suma al pedido para exigir, junto con la UNO, es un pedido que lo estaba negociando, según lo leíamos también temprano, Qatar está mediando para poder liberar a algunos de los rehenes, a algunos de los prisioneros que mantiene jamás, y en especial se está pidiendo por los niños. En este contexto, ¿cómo lo están observando? Sabemos que están constantemente en comunicación con los chaqueños que están allí en Israel. Sí, la verdad que es todo muy doloroso, es algo que nos aflige todos los días, aparte de los familiares, de los amigos que tenemos allá, sabemos que lo que fue la irrupción de este grupo terrorista jamás, en el Estado de Israel, que ha dejado más de 1.400 muertos, y el tema de los rehenes, sabemos que los rehenes son de distintas nacionalidades, de todo el mundo, y que la mayor proporción de estos rehenes son argentinos, justamente por eso han tenido una comunicación, la verdad que en eso hay que reconocer a nuestro presidente, tuvo una comunicación virtual con ellos, los escuchó a los familiares, el pedido de que interceda con esta organización terrorista, si es que hay alguien con quien hablar para exigir la liberación con vida y bien de los rehenes, y la verdad que sabiendo que encima hay bebés que son chicos, el rehen más chico es un argentino, que tiene meses, que está ahí adentro, y que no sabemos en las condiciones que puede llegar a estar, que el negociador sea Qatar, la verdad que no es algo que nos agrada muchísimo, sabemos que es uno de los grandes financiistas de estos grupos terroristas, o sea que la verdad que no es de nuestro agrado, y lamentablemente, pero en estos momentos hay que aceptar todo tipo de ayuda y todo tipo de mediación para tratar de conseguir el objetivo que es tener urgente a los rehenes de vuelta, ya han pasado más de 30 días, se cumplieron hace muy poquito, y queremos que vuelvan los rehenes con vida. Los contactos, como decías, mantienen constantemente la comunicación, en este caso con los chaqueños, ¿cómo están ellos? No, y bueno, la verdad que sigue la angustia muy grande, Israel está en guerra, como lo dijeron bien, desde que irrumpió este grupo terrorista en Israel, porque se siguen recibiendo ataques desde distintos frentes, grupos terroristas que se sumaron a esto que hizo el grupo terrorista de Hamas, se sumó en alguna medida Hezbollah, se sumaron también algunos grupos de Yemen, y sabemos que son fogoneados por un mismo actor, lo que trae mucha intranquilidad, en Israel no hay vida normal, todavía de a poco por ahí se reanudan las clases, se quiere volver en algunos lugares al tema del trabajo también, porque imagínate la recesión económica que está trayendo el país, la gente no puede trabajar, no puede mandar a los chicos a la escuela, cada vez que suena una sirena, una alarma, ahí quiero buscar a los chicos, si están en la escuela es todo un tema, la distancia del lugar donde se arrojaron los misiles, a las distintas poblaciones, es entre un minuto y 30 segundos, entonces todo muy preocupante, y bueno, entonces la verdad que todavía no bajó en eso el nivel de preocupación, y estamos todos esperando que en algún momento termine toda esta pesadilla. ¿Nos videos?